Ah, antiguo también Sugar, ¿qué le pareció? Estuvo muy bonito ¿Cómo es eso de que? Sin nada, viene ya, mira Después de estar ahí trabajando, medio ahí haciendo la... La paja Ahí el invento El intento El intento de trabajar A mí me gustó ese día, este día creo yo ¿Qué le pareció? Vamos a dar una opinión a cada uno Comencemos aquí con El Chalito Mira, bueno, sí tuvo chico de todo Pero la carrera que nos pegamos a venir a alcanzar Para el primerito Ah, eso le gustó, fe Creo que es primera vez que vive una mentira así Primera vez, chale ¿Y vos? ¿Qué experiencia te llevas de todo lo que pasó? Mira, yo ahorita primero tendría que recuperar los colores Ajá, sí, porque Y morado te dejaron la piedra, va Pero mira, fíjate que fue loco Primero la adrenalina de salir corriendo hasta acá, va Porque en el momento yo solo dije ¡Eh, eh, eh, eh! Y yo dije, ¿a dónde? Ni modo, sigamos, tío Ajá No había para dónde yo seguí, va Y al rato veo la hija Y me comenzó a hacer así, va Ajá El corazón Entonces ya de último Cuando me tiré yo la primera vez No, si está Capachito, que está tranquilo aquí Ya cuando venía aquí ¡Pam! Pegó el primer dedo, va ¡Híjole! Ah, pues no, de aquí no tengo mucha experiencia ¿A qué hago? Y aquí No, pero ya de Cuando íbamos todos para arriba Que lo iba a medir a tirar Ajá Me di chistín Y de verdad No, si Y a Sugar y a Pajaro gritando Ah, pues sí De verdad Y la experiencia de que casi no salía Y de ahí, la de la ahogada así No, pero la cosa fue de que estuvo genial este día Vale, ya te pasó, Bastico Ya te pasó ¿Vos? ¿Ya te pasó? Estuvo chivo Estuvo chivo La adrenalina ¿Y a vos? No, me recuerda Porque es primer Crecientona así Que logramos Y que logramos divertirlos así Todo, pa Ajá Es primera en este invierno Ajá Y nosotros la estábamos esperando Porque el año pasado sí lo hicimos Yo me acuerdo ¡Uy! Nos fuimos hasta allá abajo Ah, es cierto No, pero hoy no tuvimos Ajá Hoy no tuvimos la oportunidad De usar los deumáticos así Pero estuvo bonita Porque a este lugar Ajá Encontramos un lugar Donde divertirnos Y pasarla bien Lo reímos Porque lo reímos Ajá Fíjate que Como estábamos trabajando Ajá Estábamos terminando Lo último de abajo Y entonces empezó El chenito no sé quién dijo Es que estaba volgando Es que te olvidas ¿Qué es el chen trotido? Creciente dijeron Ella, creciente todo Ella agarró mi teléfono Dijo ¿Qué es con este? Vamos a grabar Porque como el teléfono estaba allá Ajá Aunque sea con este Dije yo Nos vamos Ahí va Como ahí tu morqueta Vamos a pasar por ahí Tu morqueta Le hice un solo brinco Mira, papá Ajá No es paja Ajá Ajá ¿Cómo le dijo usted? De gracia Gracias a usted Y me vengo Y me vengo Y me vengo Y ahí está Y me vengo Y no Si vas a creer Discutiendo Andamos No es que vos más ágil Me decía No es que vos más ágil No es que vos más ágil Y salgo corriendo Yo camarada No, yo escuché el sonido Y le dije Diablo Oye, la creciste Le dije Anda hasta el teléfono No, anda vos No, anda vos Vos vas a llegar más rápido Y en esto Más no sabe Que estoy más gordo Que él Y en lo que yo voy Se le van las grampas Pero como andaba vos Lo voy a llegar Y al ver la creciente Dije No, esta es la primera Que siente Que voy a vivir ahorita Ya vivimos otra Pues nos bañamos Ajá Y me tengo que bañar Empece a desnudar Es cierto Este es de Chugar Si, es que sí Está bonito Y yo permiso De Chugar es el primero Siempre va Si Cuando vos le dijiste Ahí te vas a ir a tirar Ya estaba En Boxer No, no Corriendo llave Y no es para Que este es el primero Que se tira Y lo seguimos todos Y no, no, no Ya Vaya agótico Por ser primera vez La primera vez me desesperé Cuando venía Porque no podía Y yo dije Y aquí yo dije Ya me voy a ahogar Y como tres veces Cabe mi agua Es normal Y después De la desesperación Iba agarrar una mata Todo el espinero Le vi Y te la mata No, no, no No Por ser primera vez Lo volvieras a hacer Espere que mirá Sí, está chivo Ya la segunda vez Cuando lo llevamos por allá Ya es diferente Ya más tranquilo Ajá Yo vi que el tico venía Y yo dije Como es primera vez Ajá El tico me traía Con la cabeza sumida Así como en la piscina Normal Ahí no hay chiflón Y yo le dije No, salta la cabeza Aquí vas a tratar De traer la cabeza En el aire Porque aquí el chiflón Si te hace Que trajes agua Es cierto Ya vendía así Por encima Bien cabal Sabes que es lo que me pasó A ti Yo con los pies debajo Bien tranquilo Así toqueadas las piedras Y la onda Disconfianza Sí, eso sí Tengo que ser honesto Una vez que se va a tirar A un río así Crecido La disconfianza Como lo ves grande Crecido Y chucó Toda la vida Toda la vida Cuidado con la cabeza allá Cuidado con la creciente No te vayas a acercar Toda la vida Normalmente cuando el invierno es fuerte Él se mantiene así Y el agua limpita Clarita Así de grande Es cierto La vez que Es el caudal de él Hubo un tiempo Recuerda que de ahí Sacamos piedra del otro lado Y con cubetas Pasábamos caminando Y crecido No crecido ¿No ves que ¿Cuántas cubetas perdimos a ver? Como tres Perdimos Entonces el río estaba grande Pero no estaba Chuca al agua Sino que solamente así como estaba Era un día normal No había llovido ni nada Y el agua estaba grande Estaba aquí cruzada Y nos cruzamos Es que un día antes Había crecido grande Un día antes Había crecido grande Porque te dirás Que íbamos a hacer Para decir que el cumpleaños La Nayeli No sé No, ya estábamos rellenando ¿Para el día del niño era? Ah, el día del niño ¿Octubre? Que se llevó todo el material De la presa Entonces vinimos a tapar piedra Es cierto Para rellenar de piedra Pero hasta aquí Lo traicionó por eso La disconfianza De que se podía ahogar Que nunca se había tirado Todo eso juega con la meta Mírate cómo manda Miráme Como yo iba en carrera Con Sugar Íbamos en carrera Los dos primeros A tirar Entonces nos cruzamos Cuando íbamos cruzando Me caigo Y mirá El cabal Le voy a pegar con la chica No, mirá Lo bueno va De todos los que Ahí pasé en pura carrera Yo Y yo iba a orinar Y ya cuando iba para allá A tirarme Iba en este estilo Yo miré Y ahí pasé en carrera Y no sentí más Que una rama de fila Nomás Bueno Pero yo Vale Yo para ser sincero Yo me divertía Hasta que era un ratito Un ratito Pero yo me he reído Me he cargallado Yo Es que Hubo de todo Sí, sí, sí Yo me abrigí un poquito Porque yo estaba Yo estaba sacando el chico De repente Y yo chistín 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 Yo también chucho Ahí viene el chistín Ahí viene el chistín Y el cabal Me extendió la mano Y le hago yo así Y que lo que le hice yo así Estaba el nudo Y el cabal Me hizo Ya no lo agarré Y yo fui el primero Que me di el chistín Es que la cosa fue así Este estaba al otro lado Con el chucho Y empezó Agarren el chucho Vamos chivo Nosotros entreídos En el chucho Porque este estaba Trabajando Nunca pensamos que iba a pasar Yo de repente lo vi que ha pasado Y le hago así Es que en el momentito Es que en el momentito Ella hacía hasta mi Hasta por aquí Las nalgas No ve que todo Y si me levantaba Me dejaba ir De verdad pues Dios guarde La garza de arriba También todo Hasta aquí Se le bajó Todavía no se vio No hombre Como les digo Este al otro lado Con el chucho El chucho Y el otro Chistín Y cuando vine a ver Allá va de izquierda Me tiró Por chistín Dijo Si el chucho Puede nada más Que yo Es cierto Lo que me dio risa De que el chucho Cuidando el chucho Y más no saben Que el chucho Cuidando el chucho Andaba Yo lo vi cansado Y me tiró Y le trajo a chugar Y yo le digo Chistín Andaba Y te fue a chugar A buscar el churí Los perros Los perros Son malos En chichón Así como ellos En remase Capaz Que los hace Porque los hace Tragar agua Pero ellos En remase Así como En remase Capaz Y le decía El chucho Va a soltarme Si a rescatar A chistín El chucho Para adentro Y yo sacándolo Para afuera Y yo creo que A rescatarte A vos hijos Y yo no lo dejé Bueno pues Los divertimos Hasta que quede un ratito Espero que Les haya gustado A la gente También Porque pues si Nosotros los divertimos Y también Hacemos divertida A la gente Entonces Y yo le dije Todavía No se vayan No se vayan Porque De palo 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 Se quebró Y yo le daba Una rampita Así va Gran Torneo Para abajo Si pero Bueno Ni modo Espero que Le haya gustado Porque todo Estuvo bueno Si no va a pedir A Chugar Que me enseñarme La vuelta de gato Yo voy a hacer Un sticker Vamos a seguir Trabajando Vamos Avancemos Vamos a llegar Hasta allá Por donde Se le rompió El chora A pay No Por aquí Pasamos Nosotros Arreados Miren Yo venía grabando Y le venía Yendo Porque yo no sabía Por donde pone Las patas Mira Vese Aquí Resbalaron Todo Carrera Y como Como bajó Este Creciente Y miren Como está Allá arriba El que está Ya aquí Miren Está muy oscuro Va volver a crecer Va volver a crecer Estaba grande Mira Esa vez Le voy a contar Había dos chiflones Y para Andabas Y con nosotros Fue la primera vez Que me tiré Que acordaste Tres Los vimos En un idiomático Miguelito Me paré aquí Es que brinqué Porque aquí Me paré aquí Y donde sentí A espinas Brinqué De un solo Por no pegar Ahí Y mira Es lo que me sucedió Rácatale Yo me recuerdo Esa vez Que íbamos Franklin El El Hilo Pei Sugar Y yo A Jajolo Nosotros Íbamos En la Creciente Y yo me recuerdo Que Pei Se fue Para la otra Corriente Para el lado De allá Así Y de repente Sale El Pei Con el idiomático Todo Es que Pei Lo desvió Por un chico Donde había Una grande rama Ajá Es cierto De la rama Y le pinchó El idiomático Ajá Fue que la vez Que Franklin Ya se ahogaba Porque así Le hacía remalce Ve Gracias a Dios Ya se ahogaba Le quitó El idiomático El chiflón Aquí nomás Para jueva Ahí nomás Ahí nomás La poza Esta fue Que le quitó El idiomático El chiflón En un remance Ajá Ya se ahogaba Al Frank Sí Bueno Pechico Bueno Pechico Vamos a seguir Echando ahí Este Chambiando Vamos a seguir Chambiando Ya nos divertimos Un rato Después de diversión A seguir trabajando Un rato Nos vemos Nos vemos Chicos Vemos Chambiando 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 Chambiando